Salsa 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 Que para bailar La salsa que aquí les traigo La traigo directo mira La traigo de las ventañas En América Latina El día que estés llorando Y tu alma se encuentre triste Si bailas Salsa mi hermano Olvidarás que lo fuiste Salsa, salsa Ritmo que da vida Que todos se escuchen Que el mundo quiere bailar Salsa, ven para bailar Y salsa, ven para cantar Salsa, para reír mamá Salsa, ven para gozar El consejo de alegría Me va a dar un africano Que no llore que me ría Si todos somos hermanos Y así integrando los pueblos Cantándole a las naciones Vamos a llegar a viejos Compresa en los corazones Sentimiento de alegría Cantar en la vida mía Salsa, no quiero que te acompleje Salsa, ven y expresa Lo que siente Salsa, no quiere bailar la gente Salsa, porque es simple y diferente Salsa, es el ritmo que da vida Salsa, lo bailará pa' seguida Salsa, que bala pa' rincón Y acuétala porque ya no bailan sola Salsa, y si se atraviesa un gato Salsa, pues mándalo pa' la cola Salsa, no quiero que te angelico Wat可是 Chino Salsa, no quiero que te angelico Wat Doctors Salsa, y si se atraviesa un gato Salsa, sólo lo que llorまى y orderla cases El mundo quiere cantar, el mundo quiere bailar, salsa Y dime si eres salsero, si es la gente que yo más quiero El mundo quiere cantar, el mundo quiere bailar, salsa Como tuyo yo soy sonero, al pueblo no te lo niego Oye, para la gente de Colombia, Venezuela, Panamá, Azulita, un saludo Puerto Rico, oye gente chévere, la gente de Francia también Que no se me quita tanto de Japón, los de África, africano Oye ya la gente de Nueva York y Miami, a comer La gente de Nueva York y la gente de Nueva York y la gente de Nueva York Nueva York y la gente de Nueva York y la gente de Nueva York y la gente de Nueva York ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.